Un segundo deslave en la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso, pero ahora en la cuarta etapa, pone en riesgo de colapso a tres edificios, así como a la ciudadanía en general que transita por la calle Paseo de la Cañada. Actualmente se encuentran lonas blancas luego de que autoridades de protección civil hicieran un recorrido en esta zona. Para los vecinos esto es un peligro latente que debe ser atendido con inmediatez. Sí, pues que se quiten todo eso, porque están los edificios también igual que allá arriba. Está en riesgo de peligro que se venga todo, se nos tape el mundo encima. No, va a tapar la carretera. La señora Francisca tiene su vivienda frente al deslave donde además se ubica un árbol de gran tamaño que a la par corre el riesgo de que se venga abajo. Es que se va a caer porque ya se cayó y la rama allá le quebró a una casa, quebró dos casas, una para allá y la otra para acá. Solicita a las autoridades su intervención. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.